Escuchemos reacciones de los jugadores y el técnico de la selección peruana en un avance formidable del fútbol de aquel país. Mundialistas el año 2018 y ahora finalistas de la Copa América en este 2019. Alegría, por supuesto. Sé que la gente que nos vino a apoyar acá en el estadio, la gente en el país, todos los peruanos que están en el mundo y todo por el apoyo que hemos recibido cada vez que vamos a jugar a cualquier lugar o que fuimos a Rusia y sabemos que están felices. No, el equipo jugó increíble, ¿no? Hicimos los goles, jugamos al fútbol que siempre estamos mostrando ahora en los últimos años y le ganamos también a un gran equipo como Chile. Estamos en la final, hermano. Merecido. El equipo jugó muy bien hoy contra un gran rival. Chile es un gran rival, fuertísimo. Pero creo que el equipo volvió a la esencia, a ese toque, a ese que todos corrían por la bola, a ese equipo solidario. Y mira, hermano, estamos en la final. Estoy muy orgulloso de mis compañeros. El equipo cuando se propone, cuando se concentra y cuando quiere algo, lo consigue. Y creo que estoy muy feliz por el rendimiento de todos mis compañeros. Creo que hacen un sacrificio todos. Ponen mucha intensidad en los partidos y creo que merecidamente estamos en la final, ¿no?